¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 3 Continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior en el que nos encargamos de conquistar un bar Sí, me apoderé por completo de un bar, no sé si de un bar o de una cadena de bares, déjenme checar Porque aquí me dicen, miren, esta es la tienda de Voodoo y este es el bar Es un club nocturno más bien, estoy diciendo bar pero no, en realidad es un club nocturno La cosa es que Lincoln cada vez se va convirtiendo en un empresario completo, ¿no? Se hace de negocios, ahorita mismo tengo más de 9000 dólares en mi caja fuerte ¡Ah, carajo! No sé por qué disparó este mono, pero quédate aquí antes de que le llamen a la policía ¡Ja, ja! ¡Túpido! ¡Hola! ¿Qué tal? La heroína que venden los sureños la mueve un tipo llamado Charlie Kincaid ¿Ah, sí? A ver... Utiliza una red de comunicaciones estándar, así que sería bastante fácil montar un sistema de escuchas Basta con instalar esta preciosidad en una caja de distribución y podré construir un mapa de datos de la zona cercana ¡Vámonos, mira! Solo estas La agencia anda detrás de estas piezas Pero si consigues más, puedes pinchar toda la ciudad Vale Ese tipo es como una especie de hacker de los años 60, ¿no? Si creen que vivir gobernados por esos putos comunistas es tan estupendo, deberían mudarte a Moscú Si encuentras más de estos, tráemelos Estás demasiado sensible con esa mierda Que les jodan esos putos traidores Nos vemos cuando llegue el momento de ir a por Charlie O sea, me van a dar recompensas por quitar carteles de... De los comunistas, ¿no? Ok, me parece perfecto ¿Otra vez la música? ¿Por qué no se quita? ¡Ahí está! ¡Ya me decísse de la música otra vez! No sé por qué siempre se termina subiendo el volumen de la música Negocios intervenidos Para poner micrófonos en los negocios Fuerza las cajas de distribución Que podrás encontrar por toda la ciudad Ok, y es como un tipo hackeo, ¿no? De los años 60, es lo que les decía ¡Son genios estos tipos! A ver, abro esto Aquí le doy Aquí, justo en el centro Y se abre bien Y aquí, abro Voy a ponerle una cajita por este lado Le vuelvo a cerrar Y nadie sospecha nada Negocios intervenidos Intervenir la zona revelará la posición de los enemigos en el minimapa Así como objetivos coyunturales Y artículos coleccionales Válgame, o sea, es como... Es como cuando ves una atalaya de... En los juegos de Ubisoft, ¿no? De Assassin's Creed ¿Qué es eso? Para colocar un micrófono en una caja de distribución Necesitarás fusibles Recoge los fusibles repartidos alrededor de New Bordelts ¡Oh! Tengo que encontrármelos No es tan fácil como ir a comprarlos en una ferretería, ¿no? Estoy escuchando Estoy escuchando lo que dicen estos monos Ok Me parece perverso Pero ya que cumplí con este objetivo Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Dice... Charlie puso al gran... Creo que este es mi objetivo ahora Creo que sí Tengo que ir hacia ese lado A fuerzas ¡A fuerzas! Tengo que ir para allá Muy bien Entonces voy Dentro de esta casita Está mi objetivo Pero resulta que arriba dice interrogar Así que... Eso significa que se la voy a tener que partir Se la voy a tener que partir para que cante Así que vámonos tranquilo Vámonos tranquilo Ahí vas Ahí vas Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Nadie 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 se da cuenta Nadie, ¿me oyes? ¡Uh! 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 ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ah! ¡Pero! ¡Cómo lucha, eh! ¡Cómo lucha y no se deja! ¡Cómo lucha! Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí lo tengo Ya No llegan sus refuerzos No llegan Quítate, monos Que estoy interrogando Hay un montón de droga en la iglesia Hay un montón de droga en la iglesia Si la destruyes El jefe perderá mucho dinero Un montón de droga en la En la iglesia Reclutar Vamos a reclutarlo Ándele Reclutado Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Adiós! ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Ja, ja! ¡Me reviente la mandíbula de un disparo! Bien Por mí Esto está perfecto Para mí esto fue misión cumplida No sé si para ustedes Oye, ¿que no lo maté? Digo, ¿que no lo perdoné? Según yo lo recluté Pero pues está muerto el tipo Conste que yo no fui, eh Ustedes son testigos De que yo le puse reclutar Y Lincoln lo mató Por la ley de sus calzones Él lo quiso matar Así que Pues tampoco yo no soy nadie Para juzgarlo, ¿no? Si él quiere matar a los informantes Pues ya él sabrá Él es el que se está complicando Las cosas a fin de cuentas Destruye la heroína de Charlie Golpe restante 19.650 Ok Entonces dicen Que esconden droga En la iglesia Mira nomás Que bonitos Míralos Nomás Que bonitos No van a la iglesia Más que para esconder droga Seguramente, ¿verdad? Es lo único Que hacen allí Y seguramente También El cura Ni sabe nada Voy a llegar Y oiga padrecito Y la droga ¿Cuál droga? La que está Abajo de sus bancas De su iglesia Que no ve que todos sus feligreses Están bien happy Aproximación sigilosa Ok Si usas una aproximación sigilosa Puedes escabullirte Entre los enemigos Antes de luchar Usa la vista Estática Bien Bien, bien, bien Vámonos, vámonos, vámonos Que me ven Vámonos Que me ven Vámonos Un reversazo Un reversazo Luego escucharon lo que dijo Dijo ¿Crees que estoy ciego, chaval? Pues no No creo que esté ciego Nada más que Yo Me metí muy a la brava Y no debí No debí Yo lo sé Lo reconozco No debí A ver, brincamos por este lado Este sí no lo puedo brincar Porque tiene picos Pero a este Que ya vino de valiente Híjole, pobre tipo, eh Pobre tipo Se le ocurrió venir de valiente A este lado Y ya se lo cargó ¡Uy! Se lo clavé en el puro cuello Pobre mono No, 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 no ¿Cómo que darle su merecido? Bueno Le daré en la cabeza Oye ¿Qué mira tan loca? Se mueve Se mueve bien loca esta mira Vamos Pero ¿No le puedo afinar en la cabeza? ¿De veras? Se quema Ya con eso se quema el sol Ey, ey, ey Viene el de la escopeta ¡Viene el de la escopeta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lincoln? ¿Qué pasa? Esta mira no me gusta, eh Se mueve demasiado O sea, no es como La mira de un shooter Normal Se mueve mucho Para mi gusto Aparte la precisión Es un asco Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Esas eran las armas Que tenían en los años 61 Se tiene que conformar Con lo que había Con lo que había en ese entonces Vamos Vamos Si le doy Si le doy ¿Qué? ¿Pero quién? ¿Quién me lanzó una molotov? ¿Quién fue el chistosito? Que me lanzó una molotov, eh ¿Quién fue? ¿Quién fue? Te quedas cojo Te quedas cojo Y ya se murió Sí Está muerto Ahora tú Ahora Yo disparándole al aire A lo imbécil A ver Creo que aquí había otro mono Escondido ¿O era ese? Creo que era ese Creo que era ese Vamos, vamos, vamos Vamos Sí se puede Sí se puede Sí se puede Asómate Asómate, mono Asómate, hombre Asómate ¿Para qué quieres retrasar Lo inevitable? Ya estás muerto A ti no te voy a perdonar la vida Sentinela alerta Uy, un sentinela Uy, un sentinela Vamos, vamos, vamos Vamos, nada de sentinelas Se mueve muy lento esta cosa En serio Me desespera esta mira Necesito Acelerarla un poquito más A ver Voy Bueno, ahorita Ahorita vamos a dejarla así Ya cuando termine de grabar este episodio Voy a revisar eso A ver si puedo acelerar la mira Porque es demasiado lenta Vamos a recoger todo el botín Hay que saquearles la mayor cantidad de dinero posible Creo que ya tengo todo el dinero de este lado Y los tipos ya han pagado por su intromisión Solamente me queda abrir esta puerta Que la tengo que abrir con palanca a fuerzas A ver, vamos a ver Esto es así Así Hasta que se ponga verde Hasta que se ponga Ahí Ahí mero Vamos Una, dos Con fuerza Lincoln Bien Bien, bien, bien Aquí adentro hay un tipo Así que con cuidado Aquí adentro ¿Qué? Tienen trabajando a puras chicas Tienen un montón de chicas Trabajando aquí Qué locos Los objetivos Conyunturales Son personas U operaciones lucrativas En un negocio Y al destruirlos Generas daños En este Los objetos Conyunturales Aparecen en el minimapa Ok, ok, ok Riesgo y recompensa Cada objetivo Conyuntural Contiene información Sobre su dificultad Pues Pues no sé exactamente De qué hablan Pero mira Pobres chicas Las tienen hasta en ropa interior Trabajando Ni siquiera Ni siquiera les dan ropa Ni nada Ve Ve Ahí están Nada No, no, no No les voy a disparar No les voy a disparar Váyanse Váyanse Son libres Ustedes son libres Largo de aquí Largo Eso Eso Todas formaditas Todas formaditas Asómate Asómate Mono Ah Me cambiaste el lugar Andele Se muere Me desespera la mira Me desespera la mira De este juego Es demasiado lenta Eh Munición ¿No me da munición esta cosa? Su arma debería darme munición Ahí está Ya me la dio Y ahora Creo que tengo que destruir Todas estas cajas Ese es el asunto Destruir Todo esto Ahí va Una caja destruida Y pues tengo que Echármelas todas Pero esto sería mucho más fácil Si tuvieran una bomba Molotov O algo Por el estilo Vamos Vamos Eso A menos no quiero gastar tanta munición En destruir cajas Porque si salgo Y me están esperando estos tipos Me van a complicar toda la vida A ver Aquí hay otra paca de dinero Me la llevo también ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si ya está aquí tan fácil de tomar Pues yo me la llevo No hay ningún problema con eso Aquí creo que hay otra Bien Me la llevo Y a la derecha Tenemos otra Y hay algo de color azul Que no sé que sea Hay algo de color azul Marcado en el mapa Oh es un coleccionable Bien Los coleccionables aparecen marcados de color azul Esta es una botella Que no sirve para nada Y creo que ya es toda Interroga a los expendedores de Charlie A los expendedores De Charlie Y esos están en Pues están lejos Tengo que ir por un vehículo Pero yo ya hice mi obra buena del día Porque salvé a todas las pobrecitas chicas Que estaban aquí Encerradas Esta es una buena obra ¿No? Se supone Así que vamos a la otra interrogación ¿Saben? Llega un momento en la vida de todo mafioso En la que te preguntas Si estás haciendo lo correcto Si eres bueno O si eres malo Porque por una parte Estás matando gente Estás Eh Vendiendo droga Y más Pero por otro lado Hay una parte de ti Que se satisface Al saber que le salvaste la vida A mucha gente Por ejemplo ahorita Que acabo de salvar A toda la gente Que estaba ahí Como Prisionera Ya saben ¡Tómala! ¡Ay! La verdad Amigo La verdad Yo no sé Si eras malo O eras bueno Pero te viste sospechoso Así que te tuve que partir el hocico Bueno Es lo que les decía ¿No? Llega este punto En el que ya no sé Si soy bueno O soy malo Yo ahorita Mi corazón se siente satisfecho Porque salvé a esta pobre gente Que la tenían prisionera Pero pues de todo lo demás De todo lo demás ¡Uy! 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 ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Vas! ¡Habla! ¡Habla! ¡Molo! Por el hollow reclutar Muy bien Es que si les meto un guamás Vámonos 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 de aquí Lincoln ¿Puedo salir por la ventana? ¿De veras? Yo hubiera jurado Que podría salir por la Por la ventana Pero creo que no se puede ¡Maldita! ¡Mira! Que no sirve para nada A ver Vámonos de aquí Vámonos de aquí La policía no tarda en llegar Ya de paso Pues voy a asaltar esta Taberna Ya de paso ¿No? Pues ya estoy aquí Ya me robé el dinero Ya llegó la policía Ya llegó la policía Ya llegó la señora policía Uf 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 Esto traía escopeta Esto traía escopeta Me van a matar Me van a matar ¡Cúrate! ¡Ay! No alcancé a curarme En serio Perdí Más de dos mil dólares Por ese chistecito ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Pero qué? ¿Pero qué carajo? Se acaba No sé qué decir al respecto Esto se ve Demasiado Pero demasiado Extraño En serio No sé si es un evento Paranormal ¿Qué carajo? Eso se vio Demasiado extraño Bueno Después de este pequeño bug Les decía Ese chistecito Me costó Más de dos mil dólares Y todo Porque no me acordé Con cuál botón me curo Creo que es con la flecha Hacia arriba Con la que te curas No sé Creo que sí Pero ahora tengo que venir A este sitio A matar Al otro tipo Me hubiera gustado Conservar esos dos mil dólares Pero ni modo Es por eso que te dicen Que Que tienes que Que tienes que Estar guardando tu dinero En Que tienes que estar Guardando tu dinero Ahí vas Te mueres En la caja fuerte Para que estas cosas No pasen ¿No? Uf Uf Muérete mono Y se me acabó la munición ¿Eh? Justo me alcanzó Para matar al tipo este Aquí hay otro No Este no es Bueno Cambiaré de arma Entonces Cambiaré de arma Entonces Uy Ahí está el tipo Bien Me quedaré con esta No pasa nada Anda Anda Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Uy 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 No me digas que me van a matar otra vez No me digas que me van a matar otra vez Golpe completo ¿Pero qué? Yo no sé por qué a los juegos les gusta trolearme Completé la misión Y por haberla completado Ya no me dejó moverme No me dejó inyectarme el chute de adrenalina Así que el mono se quedó en el fuego Y se murió Pero bueno Completamos la misión Y creo que es lo que importa ¿No? Espera Seguir con vida El pobre empieza a lloriquear Cuando se ponen a hablar de nombres para el bebé Ahora mismo están entre Bosé, Zeus y Thomas Lee Bueno El caso es que sus chicos están atrincherados en la iglesia Y son paletos más del tipo Dispara primero y que Dios elija los suyos Pero si le echas la mano encima a Charlie Hará lo que le diga sin armar mucho jaleo Tu información está al día ¿Vas a volver al motel? Cuando coma algo Nos vemos cuando termines de ocuparte de esos engendros Ok Pues yo me ocupo Yo siempre me ocupo Pues cuando no Cuando no me he ocupado Sicarios Al matón principal del jefe De un negocio Es un sicario Mátalo para que el jefe pierda el control sobre su negocio Los sicarios supervivientes No sé qué carajos dijo Ya ni siquiera alcancé a leer Bueno La cosa es que los tengo que matar ¿No? Tengo que matar a los sicarios De cada De cada lugar Reclutar jefes Recuerda que ya pusiste micrófonos en la iglesia Y en su negocio de heroína Como ya lo hiciste Ahora tendrás la opción de matar al jefe del negocio Para conseguir dinero rápido O reclutando O reclutándolo Ok A ver Entonces vamos a entrar Tranquilo Porque supongo que mi objetivo es aquí Dentro de la misma iglesia ¿Sí? De hecho Mi objetivo es aquí dentro de la misma iglesia Pero creo que también Podría darle la vuelta De este lado Por aquí miren Aquí hay una puertita secreta Pues ya me analicé el terreno Y déjenme decirles Que no se ve tan sencillo Porque bueno Hay un sentinela por acá Hay otro allá al fondo Y creo que si alguno de ellos me ve El sicario Se va a escapar de la zona Y no debería permitir yo Que se escapen Así que A ver Voy a regresarme A ver si me puedo cargar primero A los dos que están De este lado Y una vez deshaciéndome de ellos Voy a tratar de ir avanzando Poco a poco Pero el asunto es que están juntos Híjole 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 Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¡Bombe! El arte del ninja Le acabo de aplicar el arte del ninja ¿Quién más? Por aquí ¿A quién más tenemos? Hay dos más dentro de la iglesia Y uno de ellos es sentinela Así que es al que me debo de cargar primero Prácticamente a los sentinelas Son a los que me debo de cargar primero Pero el asunto aquí es este Están esos dos juntos Y no se separan El sentinela ya viene para acá ¡Uh! Me lo puedo cargar, ¿eh? Al sentinela sí me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo ¡Uh! Híjole ¿Me vieron los de atrás? No me digas que me vieron los de atrás ¡Ah, no! ¡Ja, ja! No me vieron No me vieron babosos No me vieron babosos ¡École! Nadie me ve Chíflale 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 Y ahorita que se arrime Que se arrime Que se arrime ¡Tres, dos, uno! ¡WASA! ¿Y el otro sí vio? El otro sí vio, ¿no? Sí vio, sí vio, sí vio ¡Sí vio! ¡No alcanzas a gritarle a nadie! ¿Me oyes? ¡Eh! 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 ¡Ya, ya! Calmado, Lincoln Calmado, ya Ya se murió Relájate, muchacho Relájate No me digas que ya me vieron No me han visto, ¿no? O sea, no creo que por un ruidito Que ellos hayan hecho Ya haya sido suficiente Para que me vieran ¡Ah! Cuatro dedos No, sí, porque me está disparando Ese mono me está Entonces Con que me vea uno Ya me vieron todos ¿Eso es a lo que se refieren? Que con que me vea uno ya Valió gorro Toda la misión A ver, vamos a chiflarle al sentinela Para que venga Míralo ¡Míralo! Viene bien a gusto Viene bien a gusto ¡Ande! ¡Woo! Y no te vio tu amigo, ¿eh? Vamos a mirar ahí ¡No! ¡Ja, ja! Está bien, idiota Ahí viene Ahí viene ¡Tres, dos, uno! ¡Woo! ¡Ja! ¡Y se lo cargó pifas! ¡Bien! ¡Bien hecho, muchachos! Síganse asomando, ¿eh? Ustedes síganse asomando Que por mí esto está muy bien ¡Uy! Escóndete Escóndete ¡Chiflale! ¡Chiflale! A ver Aquí está este mono Y detrás de él hay otro Mira ¡Una, dos, tres! ¡Woo! ¡Woo! ¿Y el otro no lo vio? ¿No lo vio, sí? ¿No lo vio? ¿De veras no lo vio? Están bien ciegos Estos monos ¡Woo! Retiro lo que les había dicho Les dije que no se veía tan fácil la misión Pero Viendo que la mayoría de ellos son ciegos Ahm Sí Definitivamente está muy fácil la misión No sé si echarme primero al sentinela O al que está aquí dentro Yo creo que primero al que está dentro, ¿eh? Vean ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! Pero puros a la yugular ese Lincoln, ¿eh? Se abierta puros Puros desfases a la yugular A ver, ahí viene uno Ahí viene uno Lo veo, lo veo en el mapa O sea, no lo veo aquí ¡Uy! 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 No, no, no Aquí queda, Lincoln Por poquito y la cago, ¿eh? Por poquito y la cagaba Ahí va, ahí va ¡Tres, dos, uno! ¡Asa! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me lo reventé! No, no, no Alguien ya me vio Alguien ya me... ¡No! No la cuentas, ¿eh? No la... No la cuentas tan fácil Creyó que la iba a contar Este mono ¿Cómo ven? Infeliz Desgraciado ¡Muérete! ¿Ya? ¿Es todo? ¿Es todo, no? Creo que ya A ver, vamos a entrar con cuidado Porque tampoco yo no me fío de que... No me voy a confiar tanto, ¿eh? Tengo esta francotiradora Por si se ofrece ¡Ah, mira! Si aguanto la respiración Bien, bien, bien Esto me puede servir en algún momento ¡En algún momento, amigos! Me puede servir Así que me la voy a llevar ¿Quién me vio? ¿Pero quién me vio? No, más bien no me vio Me escuchó que es diferente Entonces Vamos por acá Me voy a llevar En todo caso La escopeta Porque Si lo voy a atacar A corta distancia Pues definitivamente El francotirador No me va a servir para nada Ese rifle No me va a servir Para nada ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? Ahí está, míralo Volteando por la ventana ¡Pobre desgraciado! Me estás esperando Por donde no vengo ¡Tarugo! Por donde no vengo Reclutar Vale, claro Lo que quieras Ok, entonces ¡Tómela un fregadazo! ¡No me veas! Negocio de heroína Asegurado ¡Perfecto! Me parece Un trabajo Perfecto 64... Mis ingresos Acaban de aumentar A 64 mil dólares ¡Válgame! Asignar a Cassandra Pues sí Asignar a Cassandra A este lugar ¡Cassandra! ¡Te tengo un nuevo negocio! Lle a tus hombres A la primera iglesia bautista Ya me he encargado De esos putos sureños Llamaré a algunos De mis hombres Ahora mismo Y gracias No ve nada No ve nada Cassandra Aquí yo me encontré Un fajito de billetes Que ya no puedo agarrar Me lleva Yo lo quería agarrar Y ya no puedo Pero ahora la iglesia Esta es mía O sea que yo soy como El sacerdote máximo ¿No? Aquí De esta iglesia Que loco Que en los años 60 Utilizaran las Las iglesias Como establecimientos De heroína ¿No? ¡Oh! 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 No se escucha ¡Listo! Ya estamos de regreso ¿Vieron el corte? Porque Salió una cinemática Pero resulta que Como yo le había bajado El volumen De las cinemáticas Para que no se escuchara La música hace rato Pues terminó Saliendo La cinemática Sin nada de volumen No se escuchaba diálogos No se escuchaba absolutamente nada Y como suena Cinemáticas De esa de documental Pues me la abren ¿Qué? Se me hizo fácil Así que nada Pues yo hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Cada vez Me convierto más En un hombre de negocios En un hombre de negocios